Ya tenemos la fama en los compositores de estar todo el tiempo insistiendo, güey. Pero ahorita, güey, hay muchos artistas que ni se les entiende lo que están cantando, pero trae una melodía bien pérrite y la empiezas a tararear. Sí. Si haces las cosas bien, te van a empezar a conocer. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Estamos en esta nueva sección llamada Quiero ser músico y cómo le puedo hacer. Y mi intención con estos videos es poderles mostrar a ustedes gente que trabaja en este medio en distintos trabajos, porque no nada más está el trabajo de ser estrella de rock, o estar tocando e irte de gira con tu banda. Hay muchos, muchos trabajos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en uno que muchos de ustedes me estuvieron preguntando y que, de hecho, yo hice un video junto con mi amigo Barón Santiago, que es la persona que está aquí, preguntándoles a ustedes para que me pregunten a mí qué es lo que quieren que le pregunte a él. O sea, yo les preguntaba a ustedes y ustedes comentaron ahí y pusieron sus preguntas y es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Y, pues, antes que nada, Barón, gracias por estar aquí. Carnal, gracias por la invitación, güey. No, 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 gracias a ti. Un poco de contexto. Barón y yo nos conocemos desde hace más de 10 años, yo creo. Yo creo. Sí. Coincidimos en que vivimos en una zona muy similar. Somos vecinos prácticamente. Pero llevamos de conocernos mucho tiempo en la carrera. Sí. Pero cuéntanos un poco de contexto para los que están viendo este video. ¿Quién es Barón Santiago y a qué te dedicas en todo esto de la composición? Bueno, para quienes no me conozcan, me llamo Joan Barón, güey. Soy del estado de Oaxaca. Ajá. Y, pues, nada, hace rato que ando en esta locura de la composición. Sí. Cuando nos conocimos, pues, yo ya andaba metido en eso. Tú conociste el proyecto que traía, donde, pues, las composiciones eran mías y, pues, nada, siempre me gustó esa parte de la escritura, güey. Esa parte de la letra que hasta el día de hoy es lo que más me llena. Ajá. Y, pues, hasta el día de hoy, güey, creo que vamos con unos 15 años en esto. ¿Y cuánto tiempo ya consideras que llevas como en este trabajo ya de lleno? Eh, haciéndolo como se debe. Ajá. Lo empecé a hacer desde la primera vez que supe lo que era promover un tema, güey. Ajá. Sí, o sea, yo anteriormente era, con el proyecto que tú conociste, era yo hacer los temas para el proyecto y ya. Y desahogarme yo con cosas que me pasaban. Era para mi cajón. O sea, era de canciones para mi cajón. No promovía nada, güey. Y entonces, después de la escuela donde tú y yo nos conocimos, yo me pasé a Saken. A un taller de Saken. Fui parte de la tercera generación de ese Saken. Ahorita platicamos un poco del contexto de qué es la Saken. Ok. Pero, ajá. Ok. Bueno, entonces, me paso a Saken, güey, y pues ahí es como que ya, me sentí en casa. Aunque aquí sí me entienden. Ajá. Y ahí empecé a tener información de muchas cosas, güey, y a trabajar con diferentes tipos de compositoras. O sea, a nutrirme más con diferentes géneros. Todo bien chido. Y te digo, el tema de promover. Entonces, si no me equivoco, fue en el 2016, la primera vez que yo fui a promover temas al estado de Sinaloa. Porque, pues desde entonces hasta el día de hoy, hay muchos artistas, güey, que graban canciones del regional mexicano, obviamente. Y es una parte que yo también manejo. Entonces, me tocó ir a promover para allá con otros compañeros y me gustó muchísimo. Entonces, cuando me gradué del SSA-KEM, me quedo creo que un año más trabajando aquí, en la Ciudad de México. Y de ahí ya me mudo a Sinaloa para darle de lleno. Yo creo que en el 2017 empieza la cosa bien. Ya llevas unos 7, 8 años ya de manera como más centrada, profesional. Sí, man. Porque eso es algo como interesante. Te digo, nos conocimos en una carrera que era de ejecución. O sea, no era como tanto de composición. Y como que tú te diste cuenta, o no sé si eso fue lo que sentiste, que en esa escuela no era de composición. O sea, era una escuela de música. Claro. Y era la carrera, o digo carrera porque pues no tenemos la... No te dan la cédula, no eres licenciado. Esta escuela se llama G. Martel para decir nombres. No tengo problema yo con decir nombre. Yo tampoco. Bueno, G. Martel. Ahí nos conocimos, pero te diste cuenta que no estabas ahí lo que querías. Si bien era como la... Si te enseñaban a componer, no era... No estabas centrado en eso. Más bien no me enseñaron a componer nunca. O sea, yo... Ah, ¿no? No, güey. O sea, era... O sea, de todas las clases que tenía, no había una clase de composición como tal. Es que creo que esto estaba hasta el final. Sí, era una cosa bien loca ahí. Pues un poco de producción, un poco de ejecución, un poco de canto, de todo, güey. Pero composición, no. Era algo que yo ya hacía, pues. Antes de empezar a estudiar, yo ya componía. Obviamente, a como Dios me daba a entender, güey, porque no tenía información de nada. A pura inspiración nada más. Ya después pues fui aprendiendo, adquiriendo mucho conocimiento. Y, este... Pues nada. Este... El día de hoy estamos en lo mismo y... No creo que esto se me acabe algún día, güey. Creo que como promoción o sin promoción, güey, lo voy a seguir haciendo. ¿Encontraste dónde está? Sí, claro. Perfecto. Entonces en Martel, no, güey. No ocupo composición. Pero yo, no sé si recuerdas, fue que armé una banda. Y, pues nada. Era como, armo una banda, güey. Y aquí voy a empezar a sacar mis temas. Y así se dio. O sea, fue muy natural. Se armó todo. Amigos que conservo hasta el día de hoy, güey. Y, pues, todo chido. Nada más que sí. Cuando me entero de Tess Saken, fue como, ok, güey. Aquí es donde... Creo que vamos directamente ya hacia la sección de las preguntas. Porque creo que esta es una pregunta que nos hicieron. Bueno, que hicieron en la historia. Que responde un poco a lo que está comentando Barón. Pero antes de eso, aquí abajo en la descripción les voy a dejar enlaces hacia las cuentas de Barón. Para que lo sigan. Para si tienen alguna duda ya más directa, pues se la puedan preguntar. Y también para que escuchen su música que está por lanzar. Que tiene una combinación bien loca. Me enseñé las canciones. Para el momento en el que estén viendo este video, espero ya estén arriba. Y creo que ya van a estar por las fechas que me dio. Entonces es una combinación bien loca de géneros que está bastante chida. Y de hecho también tiene cosas de guitarra muy interesantes. Entonces vamos a empezar ahora sí con la sección de preguntas. Y aquí les voy a poner cuál fue la pregunta y quién la dijo. Y pues vamos a platicar eso con Barón. I am Sabadiel. Sabdiel, perdón. De hecho ya había preguntado esta persona con el video de Paco Rejón. Que si no lo han visto se los dejo por acá. Con él hablamos sobre músico de sesión, de artistas, de dar clases, todas esas cosas. Pero él pregunta. ¿Dónde puedo estudiar composición en México? ¿Soy pobre? Que sean accesibles. Bueno, eso comenta él. De entrada no te preocupes tanto por esa parte del dinero. O sea, evidentemente hay escuelas de paga y todo ese rollo, ¿no? Pero, o sea, uno inicia simplemente con las ganas de hacer las cosas y el camino se va dando. Así que no te preocupes por eso. Pero, ¿dónde puedo estudiar composición? Mencionaste algo de la SACOM. ¿Qué es la SACOM? Bueno, la SACOM es la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y entonces dentro de la sociedad hay un taller de composición. Hay varias generaciones. Cuando yo estaba en Martel supe de la primera generación y dije, güey, quiero estar ahí. Pero habían rumores de, no, solo entran hijos de conocidos, que hay pura palanca y así. Me desanimé y dije, güey, pues ¿cuándo me van a pelar a mí, no? Y veo la lista de los que estaban en la primera generación y dije, güey, pues sí, no topo ninguno. Y para la segunda generación veo quiénes están y veo que son güeyes que ya se andan moviendo con su música, ¿no? Digo, güey, sí puedo hacerlo yo también. Y pues nada, aquí está la respuesta. No sé qué generación va y ahorita creo que es la generación ocho ya. Llevan varias, sí. Pero nada, solo tienes que audicionar. No sé cómo esté la dinámica ahorita, pero cuando me tocó fue mandar dos temas por correo, esperar una respuesta de esos dos temas para ir a hacer una audición presencial. O sea, el primer filtro es mandar. El primer filtro es mandar temas al correo que te den dos temas, los temas más fuertes que tenga. Obviamente que se entiendan muy bien, que tenga una calidad buena, pues. Y pues ya ellos se van a contactar contigo. Si pasas el primer filtro, pues ya vas al segundo que es presencial en Zaken. Y nada. Es, por cierto, perdón que te interrumpa, es gratis, ¿no? Es gratis. No pagas. No pagas, exacto. Solo tienes que mandar tus canciones, rifarte y ya. Pero no hay muchos, ¿no? Mira, güey, no estoy muy seguro, pero la neta cuando nos tocó a nosotros, audicionaron 9000 personas. ¿Y entraron como cuántas? En esa generación éramos como 60, güey. Sí, y fue algo muy loco porque había españoles, colombianos, cubanos, argentinos, mexicanos, obviamente. O sea, era una mezcla muy chida, güey. La SACOM está aquí, muy cerca de Metro Coyoacán. Ahí donde, en el pueblo de Joco, que bueno, es donde construyeron este edificio enorme, este centro comercial. Ahí se encuentra la SACOM. Lo que yo podría agregar a esto que está comentando Barón, yo fui el año pasado a hacer audición, pero directamente yo no. Acompañé a Robin. Ok. Robin, dejo aquí abajo en la descripción, en la parte de escuchen su música, amiga mía. La acompañé para tocar sus canciones y yo estuve presente en la audición. Ok. O sea, yo estuve ahí. Ok, sí, sí. Y lo que puedo comentar desde esa perspectiva como de músico ejecutante, pues sí es como un examen, como cuando vas a hacer un examen a una escuela. Llegas. Estás todo sentado. Ella, Robin, presentó sus dos temas, seleccionó los temas que ella sentía que tenían más carnita, no cualquiera, ¿sabes? Supongo que hiciste lo mismo, ¿no? Lo mismo. Los que tenían la letra más interesante, no tanto la musicalidad, sino la letra y la melodía, supongo, ¿no? Yo arranqué con Bandidosa, carnal. Con Bandidosa, ¿y con esa? Sí. ¿Y con esa te quedaste? Y a mi corta de edad. Sí. Bueno, creo yo que en ese tiempo eran como que mis cartas más fuertes. ¿Tenías, qué, 20 años? Creo que sí. Más o menos. Sí, güey. Sí, sí, me veinte, no me acuerdo. Sí. Sí, y justamente yo estuve en la fila y había gente, como dices, de varios lados, que se veían muy distintos unos de otros. En este caso, Robin no pasó. Ok. Cuando hizo el examen, le preguntaron cosas. Una pregunta, no sé si a ti te la hicieron, que alguien se la hizo, que fue, ¿cuál es tu superpoder? Ah, claro. O sea, se me hizo como una pregunta muy... Yo dije teletransportarme. ¿Sí? No recuerdo si me hicieron esa pregunta, pero sí recuerdo que a la audición presencial llegué y estaban los maestros, todos los maestros sentados en una mesa, como una silla en medio para ti nada más. Un piano y una guitarra. Sí, ya te dicen, ok, ah, y tenías que mandar por escrito las canciones. Exacto. Ya tenían las canciones ahí. Ya tenían que leer. Y a mí me dijeron, vete al coro de tal canción. O sea, ni siquiera es como... No, te interrumpe, ¿no? Hasta aquí. No, vete al coro de tal canción y date. Sí. Te dan como, no sé, un minuto y medio o algo así, poquito. Sí, muy poco. Y después, ok, la siguiente, de tal parte a tal parte cantar. Y así. Y ya, güey, fue así de, ok, súper bien, nosotros, es literal, nosotros te hablamos. Sí, o sea, te ponen esos filtros como para que ellos puedan identificar quiénes son las personas como, pues, adecuadas, ¿no? Para lo que ellos están buscando. Hasta donde yo supe, en la SACUM, no nada más aprendes a componer, también aprendes a cómo mover y vender tus canciones, tu proyecto y todo este rollo, ¿no? Claro, claro. Y hacer, una amiga mía que también hace música que se llama Jatsy Blonde, aquí voy a dejar acá abajo enlaces en la descripción de su música, me mencionaba que también les platicaban de cómo utilizar incluso apoyos de gobierno. O cómo estructurar y vender tu, lo que eres como artista. Claro, sí. Yo ignoraba muchas cosas que cuando entro a SACUM era, güey, existe todo esto. Sí, sí, la neta. Habrán tal vez muchos que dirían, ay, güey, es ir a perder el tiempo porque no sé cuánto dura ahorita, pero a mí me tocó que duró dos años, güey. Ok. Y, pues, hay otros amigos, amigos que hice en ese momento, que siguen siendo mis amigos ahorita, de generaciones anteriores que me decían. Güey, ya, o sea, ya estás listo para salir a darle, güey. No esperes hasta terminar, hasta graduarte. Pero siempre he sido así, güey, como que, pues, ya me había cambiado de martel a SACUM. Era como que, güey, tampoco me voy a salir de esta madre. Sí. Entonces fue como que, no, aquí sí acabo porque, pues, me estaba gustando mucho todo, güey. Todo, todo, digo, el conocer a personas que les gusta hacer lo mismo que a mí. Y que traen otra cultura y que componen para otro género. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita, güey. O sea, al final de cuentas, creo que para resumir y resolver esta pregunta es, una escuela está muy chido porque no nada más aprendes por lo que los profesores te puedan o no dar, sino por el entorno, ¿no? ¿Aprendes también de tus compañeros y aprendes cómo socializar entre músicos? Todo, todo, sí. Y, pues, sí, volviendo a la pregunta. Seguramente ha de haber alguna escuela donde te van a cobrar una lana para enseñarte a componer. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, no caigan en eso. Yo supe de SACUM y es algo seguro. O sea, ya si no pasas, pues, ni pedo, ¿no? Pero si pasas, sí, sí aprendes mucho. Yo recuerdo que salgo de SACUM y salí muy cuadrado, güey. Porque, pues... ¿De escuelita? Sí. Y cuando me voy a la promoción y toda la banda que me topo ya, pues, ya, ya, ya muy, muy vagos todos, ya, güey. Ya la calle, la calle como tal y ya me dijeron, no, güey, o sea, me sacudieron y me dijeron, a ver. De hecho, esa es la siguiente pregunta a la que quiero ir porque un par de personas comentaron lo siguiente. Deja luego aquí. Bueno, pero no pa' ahí. Bárcenas.aguirre pregunta, ¿cómo le haces para llegarle a los artistas? O sea, componer para ellos. Ok. Pues, actualmente hay muchas formas, güey. Ajá. Creo que en la actualidad está fácil. Ajá. Pero hay más competencia, ¿no? Sí. Por lo mismo de que es más fácil. Ya sea consiguiendo el correo de la empresa donde esté el artista. Ya sea el contacto del manager, ya sea el contacto del artista o por redes sociales, güey. Un DM ahí. ¿Tiene nuestra rola? Sí, así, tal cual. Ajá. Sí, mándale un DM. O sea, ya tenemos la fama en los compositores de estar todo el tiempo insistiendo, güey. Pero uno, o sea, esa es la chamba que tiene que hacer, güey. O estás ahí todo el tiempo, pues, va a estar otro haciéndolo y a ese sí le van a hacer caso. Ajá. Entonces, por todos lados, güey, por redes sociales, un mensajito por privado, consiguiendo el contacto, te digo, no sé, del artista. O si existe la manera de ir a las oficinas y hacerlo a la antigüita que es con el material, pues, ir a las oficinas. O sea, es que hay que hacer de todo, güey. ¿Las oficinas qué es? Las oficinas de los artistas. Bueno, yo actualmente, como tú sabes, vivo en Mazatlán, pues, como la cuna de la banda, güey, de un chingo de bandas que son muy buenas aquí en México. Y entonces, pues, ahí están las oficinas. Y desde que yo fui la primera vez para allá, pues, era ir con tu material, así, con tus maquetas, ya fuera un disco, no sé, memoria o algo así. Y ir a las oficinas a hacer una cita tal cual. Ajá. Y ir a entregar temas, güey. Pues, nada, no está fácil para los que van empezando porque, pues, siempre van a darle prioridad a los que ya están más grabados o más sonados. Pero, pues, ya, como yo le he dicho a muchos colegas, güey, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y es lo que va a hablar de nosotros siempre, pues, y las cosas se van a ir dando de acuerdo al trabajo que tú hagas. Pues, así me he manejado hasta ahorita, es hacer, literal, un buen trabajo al momento de crear una rola. Y también el trabajo de la promoción. Ok. Esas dos cosas tienen que ir muy bien de la mano para que la cosa funcione, si no, está todavía más difícil. Es que al final de cuentas, aquí en la música creo que no somos tantos, o sea, no vemos tantos. Entonces, si tú empiezas a hacer las cosas bien, no estoy hablando de que tengas talento, o sea, de que hagas las cosas bien. El talento es la parte. Sí, la parte. Si haces las cosas bien, te van a empezar a conocer. Entonces, en este caso, si te empiezan a conocer por ahí, haz el chavo que viene otra vez con su, bueno, ahora sí lo voy a aceptar uno. O, ah, es tal persona que ya me ha comentado a ver las cosas, bueno, ahora sí le leo el mensaje. Bueno, ahora sí, o sea, eventualmente haciendo las cosas también con un poco de tener los pies en la tierra, no estar ahí como pica y pica y pica, sino también estar como, o sea, hacerlo con responsabilidad, ¿no? O sea, ser amable, ¿no? Compréstico con los demás. Porque si no, también puedes ser medio castrocito, ¿no? Pues, dijera un buen amigo, mi amigo Daniel García, que le mando un saludo de Don Zares. En una canción suya dice, si no caes por amor, vas a hacerlo por cansancio. Así somos, güey. O sea, somos tercos, además no poder, güey. Algunos sí tenemos fama de que este güey como chinga, güey. Pero si no es así, ¿cómo? O sea, ya cuando ya va a haber una relación con el artista, o sea, si ya es un, ah, este chavo sí ya lo topo, sí me gusta lo que hace. Igual y no le he grabado, pero todo lo que me ha mandado me ha llamado la atención. Sé que en algún momento me va a mandar algo, me va a traer algo que sí me va a gustar. Pero te digo, güey, toda la chamba que haga uno. Incluso entre colegas. Supongo que puedes tener un colega que te dice, no, yo no puedo ofrecerte eso, pero tengo un compa que sí. Claro, claro. Entre colegas. Claro. Yo me considero uno de esos colegas, güey, que cuando sé que yo, esto no es lo mío, güey, y sé quién sí, güey, jala de tú, ¿no? O sea, qué mejor que sea un amigo, güey. Sí. Y me lo han hecho también, pues, saludos a mi compa Kiki, que también, este, se rifa un chingo el güey. Kiki Chávez, ahí van a saber pronto de ese. Ok. Hace poco, igual, güey, andaba trabajando con unos artistas y me digo, güey, me están pidiendo temas así, y, pues, el único que pensé fue, fue contigo, y, ¿qué onda tienes de estos temas? Y le digo, Simón. ¿Y con eso? Sí, güey, y salió algo bien chido ahí. Qué chido. Sí, 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 exacto. Sí, también es eso, güey, también es, güey, armar, este, una buena comunidad chida ahí con, con, con todos los colegas. Afortunadamente, yo, eh, tanto por lo profesional, o creo yo también por, por mi valemadrismo, güey, este, pues, tengo un chingo de amigos, güey, ¿no? Chingo, amigos, colegas, y que antes de trabajar con ellos era como que hacer una buena relación, una buena amistad, y ya después la cosa va fluyendo. Sí. A mí me ha gustado trabajar así, yo conozco a varios que lo hacen de otra forma, que son nada más así, nuevamente, trabajo y ya. A mí sí me gusta con mis coautores, primero crear ahí una, una, este. ¿Amistad? Amistad, un vínculo chido, no sé, una relación chida, güey, para que la cosa fluya. Yo siento que la composición es algo tan, tan frágil, güey, tan vulnerable, que, no sé, güey, no me gusta como que ahí embarrarlo con otras cosas, eso. Que fluya todo chido, güey, que la vibra esté chida, y que, y qué mejor si son con amigos, güey. Cool. Vamos a, a otra pregunta más que hicieron, esta creo que la hicieron 20 veces, pero aquí voy a mostrar una que fue de Jorge Talavera 03, y pregunta, ¿va antes la letra o el acompañamiento? Saludos. Y resumiéndolo, yo creo que sería, ¿qué es primero, la letra o la música? La gallina. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay un método, güey, realmente no hay un método, así tal cual que, güey, primero esto, después esto, después esto, nada. O si lo hay, pues no sé, yo nunca lo he usado así, a mí hay veces que se me viene la letra con, bueno, o casi siempre se me viene letra con melodía, o parto mucho de una melodía que me fluya, güey. Ajá. Sí, entonces como que, la melodía, me gusta esta melodía, ok, déjame grabo. Y, ¿qué, tarareas? Sí, tarareas. Sí, güey, tarareo. Y este, y como muchas colegas, lo que hacemos es, en el día a día estar escribiendo las ideas que, que se nos vayan ocurriendo, o cosas que vamos viendo, güey, ¿sí? Del primo de un amigo, de todo, ¿sabes? Y este, ir apuntando esas ideas, entonces cuando ya llega el momento de, ah, güey, me surgió esta melodía que me gusta mucho, ya me meto a mi lista de ideas, veo de cuál tema puedo empezar a hablar, y sobre eso. Y ya, ¿de ahí te vas? Sí, güey. A veces empiezo a escribir a lo loco nada más, así, a veces que, güey, estoy acostado y me surge una, una, un tema, y empiezo a hablar de ese tema, a escribir ese tema. Y cuando tengo la oportunidad ya de transportar todo a, a la guitarra, que es el instrumento que, que ejecuto, pues ya, güey, hago las dos cosas ahí. Pero, no, no, no hay como que una fórmula. ¿Y qué crees que sea más importante? ¿La letra? ¿Una buena letra o una buena melodía? Joder, ¿actualmente? Ajá. Actualmente una buena melodía, güey. Sí, güey, sí es como que, sí, esa es otra cosa, güey, todo va cambiando, güey, todo va evolucionando, y tienes que estar en la jugada, si no, ahí te quedas. Ajá. Entonces, yo siempre he sido de una buena letra, o sea, sí soy un crítico bien perro para las letras. Ajá. De, güey, si escucho una canción que acaban de sacar, al menos que la melodía esté muy buena y me atrape, Ajá. Pero me voy siempre para escuchar la letra, prestarle mucha atención a la letra. Ajá. Y después ya escucho, si me gusta, ya escucho la roda como completa, así con la música y todo. Pero ahorita, güey, hay muchos artistas que ni se les entiende lo que están cantando, pero trae una melodía bien perrita y la empiezas a tararear. Sí. Entonces, en la actualidad, todo depende, güey, de lo que quieras. Si quieres estar ahí en el movimiento, buenas melodías, buenos hooks, güey. ¿Una buena melodía es aquella que la recuerdas? Claro. Claro. O sea, no que sea muy compleja, güey. Exacto. Con que sepas y la tengas en la mente, ya está. Güey, si empiezan a tararear los niños, ya la armaste. Sí, así, güey. ¿Y una buena letra qué sería? Pues no sé, que sí tenga hilación, para empezar, no sé si vas a hablar de un tema que sea congruente, güey, porque en la actualidad hay muchos temas, me incluyo, güey, estoy haciendo temas ahorita para lo que está sonando. Sí. Y vale madre si estás hablando de una cosa en la primera estrofa y en la tercera estrofa estás hablando de otra cosa, güey. Es como que te amo y de repente ya estoy de fiesta, ¿no? Sí. Entonces, yo sí, sí, hasta el día de hoy, porque siempre he sido así, me gusta prestarle atención a la letra. O sea, para mí es muy importante la letra, para mí, pero estoy en el negocio y hago de todo, güey. Ok. Sí, o sea, sí. Siguiente pregunta, ¿cómo tener un tema de qué hablar y saber de este? Este lo pregunta García Carrillo, Carrillo Josafat, Carrillo Josafat, sí. Ok. Que es parecida a lo que dice DBAF995, ¿cómo puedo hacer una letra que sea de canción y no como una carta seca? O sea, que tenga carnita, yo lo entiendo así. Básicamente, las dos preguntas les entiendo a cómo saber que lo que quieres decir es eso. Pues primero, yo creo que uno se debe conocer, ¿no? O sea, uno se debe conocer cómo se expresa, güey, cómo dice las cosas. O sea, como te acabo de comentar ahorita, igual en la pregunta anterior, sé de muchos colegas y yo, güey, que vamos apuntando todo, güey. Todo, todo, o sea, ves al señor que va caminando aquí y pasa algo con ese señor y dices, ah, güey, eso está interesante, o de ahí puede salir algo. Apuntas las ideas. Muchas veces apuntas las ideas y en ese mismo momento empiezas a desarrollar todo. Y otras veces como que apuntas la idea nada más y no sé. Cuando ya hay un chance de sacarla, pues lo haces, a veces pasa un rato. ¿Cómo hacerle para que no sea una carta seca? Pues nada, simplemente saber lo que quieres decir. Hay canciones, en mi caso, que son como que dictadas, güey. Como que sacas todo, vomitas todo, güey, lo que traes allá adentro. Y pues para mí esas son las mejores. O sea, como que escribes una carta y de ahí agarras como... No, güey, hay canciones que literal vienen con letra y melodía de principio a fin. Y no me van a dejar mentir, otros compositores. Canciones que en 10 minutos, ahí está, güey. O sea, o 15 minutos. Y dices, güey, ¿cómo pasó eso? No sé a qué se debe, güey. Yo creo que existe ahí una magia. O ya mucho oficio, no sé, ¿no? Porque también trabajamos con oficio, o sea, co-autoreamos mucho. Actualmente yo co-autoreo mucho con otros colegas. Y ahí es cuando ya tomo las ideas que tengo. Así, güey. Si me toca trabajar con tal compositor o con tales compositores, ah, güey, voy a checar qué ideas tengo para llegar a proponer esas ideas, ¿no? Y qué melodías tengo también para proponer. Ok. Eso es diferente. Pero para mí, güey, una buena canción o las mejores son las que nacen así, güey, como dictadas de principio a fin con letra y melodía. Así que ya vienen. Sí, güey, llámenle como quieran, de manera mágica, como quieran, güey. Pero esas, para mí, son las mejores. Son las que conectan bien chingón con la raza. Ok. Y la otra pregunta que nos hace falta, que acabo de darme cuenta que no la tengo aquí, pero más o menos va así. Aparte de ser compositor, ¿qué otro trabajo puedes tener como para que se mantenga ese trabajo como tu principal fuerte de ingresos? Ahora, esto yo lo mencionaría como muchos músicos, cuando nos dedicamos a una cosa, por ejemplo, el músico ejecutante que toca en vivo, no siempre va a tocar en vivo porque la gira termina, porque en algún momento no es como una oficina, ¿no? Entonces, nos apoyamos de otros trabajos, igual relacionados, depende de cada artista, ¿no? Pero relacionados con la música, ya sea dar clases, ya sea hacer cursos, hay muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuál es la manera más común que has notado o que haces tú para tener tu trabajo como compositor y otras cosas que nutran ese trabajo que estás haciendo como tu trabajo principal? Bueno, en mi caso, pues yo ahorita estoy con un equipo de trabajo, ya, güey, no fue fácil. Antes de eso, pues de todo, güey. Meceriar, cantar en los camiones, aquí en la ciudad lo hice un buen ratote, tocar en los bares, o sea, relacionado con lo mismo, eso, güey. Cantar y tocar, básicamente. Sí, güey. Y han habido momentos difíciles donde, pues, hay que frenar todo. Pues a mí me ha tocado trabajar de todo, güey, o sea, de todo, de todo. Literal de todo, pintar casas, levantar palcas, todo, güey. Y por fortuna, sí, te yo cuento ahorita con un equipo de trabajo donde, pues, estamos enfocados 100% a esto. Ya. A veces está difícil, güey, porque, pues, tú sabes que cuando algo va empezando, pues, no, no tiene, este, retribución inmediata, ¿no? Así que, entonces, hay momentos donde dices, güey, estamos apretados, tengo que ir a sacar un Harley o algo para seguir manteniéndome. Este, pero, pues, muchas veces el mismo trabajo no te deja, güey, aunque no haya una paga, o sea, como que, güey, está bien. A lo mejor, y no me va a generar nada ahorita, pero es una buena oportunidad, y qué tal si hoy armamos el putazo del momento, o sea, no sé. Entonces, no sé, hermanos, trabajen de lo que puedan para mantenerse, y, este, siempre y cuando estén muy seguros que sí quieren estar en este pedo. Entonces, no es tan nada fácil, no, nada más lo digo yo, se lo van a decir todos, este, cada vez hay más competencia y todo, pero si es realmente lo que quieren, güey, así sea con 5 pesos en la bolsa, tú dale. Ya, porque te vas a sentir más lleno, ¿no? Más pleno. Claro, güey, o sea, yo, ¿qué te puedo decir, güey? He tenido momentos bien chidos, donde, ay, güey, todo está, toda madre, y momentos donde dices, güey, ¿por qué me metí en esto? Sí, ya. Entonces, este, está chido, güey, está chida la montaña rusa de este pedo de la música y de la composición. Y es que incluso, si quisiéramos hablar de un promedio de cuánto ganaría alguien por una composición, pues es que es muy variado, ¿no? Puedes, me contabas la historia de una persona que se metió millones por una canción que pegó. Sí. Por las regalías, simplemente. O sea, nada más, imagínense la cantidad de barro que está haciendo esa canción. Y hay gente que, ¿cuál crees que sería el mínimo para un compositor para tener una especie de tabulador? Pues no sé, mire, es que hay muchas maneras también. Yo conozco a muchos, yo es algo que no hice por mucho tiempo, pero que empecé a hacer, sobre todo en el regional, vender corridos, güey. Hay compositores que consiguen clientes, o sea, no tiene que ser un personaje acá, malandro ni nada. Hay personas que quieren tener un corrido y que cuentan con esa facilidad, güey, de poder comprarse un corrido. Entonces, pues nada, hay corridos que te puede costar, no sé, hay personas que, chavos que van empezando a componer, güey, y ya están vendiendo corridos en mil pesos. Órale. Está chido, pero puede variar, güey, hay corridos que, ahí tengo amigos que cobran corridos en mil dólares, mil quinientos dólares, dos mil, tres mil. Puedes mantenerte con eso, como que no estar ahí a la luz pública, güey, y moviendo corridos, ¿no? O sea, estando en la composición, porque estos son más personalizados, güey. Ajá. En lo que te graban otros artistas que ya ahí sí van a meter las canciones a radio. Es chistoso porque la composición de corrido guardando sus diferencias, pues es casi, casi también algo muy similar como para empresas, para... Claro. A lo que voy con esto es que tú también puedes componerle a, no nada más a lo que vas a escuchar en la radio, sino a lo que la gente consigue en sus empresas como canciones motivacionales, yo qué sé, jingles. Los jingles te pueden contratar políticos, tengo saludos a mi compad Roy Cruz también. Sí, güey, que se dedican a vender jingles. Entonces, sí, o sea, hay muchas maneras. Como Charlie Sheen, no me acuerdo de Charlie Sheen, de los pancakes. Güey. Guafes, guafes, guafes. Puedes, este, no sé, güey, lo que estás haciendo tú ahorita. Ok. ¿Sabes? Ahorita es de todo, o sea, pues, muévete, güey. Sí. Muévete, búscale, algo vas a encontrar ahí, güey, nunca sabes. ¿Cuáles serían los tres géneros, incluyendo como género musical los jingles y la composición empresarial, por así decirlo? ¿Cuáles serían los tres géneros que más recomiendas para alguien que quiera ser compositor? O sea, donde seguro va a tener más trabajo. Ok, sin duda alguna, el regional. Ajá. El regional mexicano. ¿En México, claro? Sí, el regional mexicano, claro, disculpe. Lo urbano. Ok. Lo urbano y el pop. ¿Pop? Sí, claro. ¿Pop? ¿Entiéndase baladas? ¿Entiéndase? Sí. Eh, bueno, es que en Trova también, no es otra cosa. Es más difícil, yo creo, sí, un poquito el, el, este, el mercado es más chico. ¿Incluso esos tres están por encima de lo empresarial? Desconozco un poco, güey, o sea, tengo amigos que sí se dedican a, a hacer temas para ese medio, pero... Más complicado. Sí, güey, a mí no me ha tocado, sí, sí te mentiría ahí. Pero también siento yo que tiene que un poco con tu rubro, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te nace buscar ese sonido regional mexicano y es más fácil, tienes amigos de eso. Claro. Supongo que si te naciera así como hacer los jingles, tendrías amigos de eso, más gente contacto de eso. Claro. O sea, te nutres de lo que te gusta. Claro que sí, güey. Y te vas metiendo, te vas metiendo. Sí, claro. Sí, digo, sí, yo conozco a personas que lo hacen y lo hacen muy bien, güey, que por eso lo siguen haciendo hasta allá de hoy. Y también andan metidos acá en el tema de componer temas para, para, para artistas. Ok. Entonces, yo sí, güey, para que te va a mentir. Perfecto. Pero sí se puede. Ok. Sí, 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 güey, hay muchas opciones para estar trabajando. Ok. Sí, para políticos, güey, para campañar. Voy a hacer una canción, hablo, estaría chido. Sí, ya sé, güey, sin lo que jale. Lo que jale. Va. Pues listo, amigos, aquí ya vimos varias preguntas que, pues, muchos de ustedes tenían sobre qué onda con esto de la composición. Espero les haya sido muy útil. Sí, déjenme aquí abajo en los comentarios qué piensan de todo lo que se habló. Y también les dejo aquí abajo enlaces hacia las cuentas de Varón por si quieren preguntarles ustedes algo directamente, pues, ahí ya Varón. Sin pedo. Les manda mensajito, les responde alguna cosa. O si quieren ver lo que está haciendo, su música, todas esas cosas, síganlo para que también conozcan más de su trabajo. Ustedes pregúntenme lo que quieran. Nada más nos agüiten cómo respondo. Pero gracias, gracias, Hernán. No, a ti, bro. Gracias por el espacio, güey. No, a ti, a ti, a ti muchas gracias por eso y, pues, nada, dejen su like, sigan. A Varón, sigan mi música también que está por ahí en redes. De hecho, mi música es instrumental, no tiene que estar. Ok. Soy más instrumental. No, güey, tú sí eres músico. No, 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 todos lo somos. Todos somos músicos. Pero bueno, nos vemos en otro video de Quiero Ser Músico. Suscríbanse. Nos vemos la siguiente semana. Nos atiendan, chavos. Bye. Bye.